Bitcoin explosión sigue subiendo, esto está imparable, es demasiado tarde ya o no. ¿Te quieres enterar de la última hora? Pues apízale al botón de like y comenzamos. Criptonews de Rodrigo Arnedo, criptomonedas a tope. Como a tope sigue Bitcoin, 72.900, el nuevo máximo histórico para Bitcoin. Y además otro récord que tenemos porque Bitcoin ha cerrado por primera vez, no ya lo que es la mechita de la vela hasta donde ha llegado el máximo, sino que el cierre de la vela es también el máximo en su historia en el diario. Son 72.100 aproximadamente y ya tenemos otro nuevo máximo histórico en el cierre. Es verdad que estamos en rojito en el momento de la grabación porque estamos viendo cómo, nos dice aquí el Mask Geiser, que lo que mola son los lunes. Dime por qué no me gustan los lunes, cantaba la canción. No, en este caso, los lunes nos encantan. Te lo decíamos en este vídeo, no te pierdas ningún Criptonews. Y dale a los botones de like porque veíamos cómo con este indicador en TradingView, que es Day of Week Background, puedes ver todos los días de la semana. Y en este caso tenemos los lunes en más oscurito. Y puedes ver que este lunes fue una alegría tremenda. Y el anterior también, y el anterior también. Llevamos tres seguidos de felicidad. Los anteriores no tanto y demás. Pero es verdad que si te vas al pasado también, algunos lunes son especialmente buenos. Así que esa teoría de que los traders tienen que ir a sus mercados tradicionales el lunes, porque no pueden comprar ni el domingo ni el sábado, pues está ahí. Acumulan un montón de FOMO durante el fin de semana y el lunes se ponen a comprar. Podría ser. Esto con Bitcoin no te pasa porque es un mercado abierto 24-7 los 365 días del año. Y contamos todo eso y mucho más en Criptonews. En los últimos vídeos, por ejemplo, ¿qué podía pasar con Bitcoin triplicándose en 100 días? O duplicándose en 10-18 días. Que seguimos viendo ese gráfico pendientes de si quizá en una semana o dos estaremos en los 135.000 dólares. O a lo mejor decíamos, tenemos que esperar a un nuevo máximo histórico de Bitcoin teniendo en cuenta la inflación. Para ponernos a contar esos 18 días. Podría ser. Tenemos que esperar a los 76.000. Vale, nos esperaremos. Estamos ya cerquita. Pero seguimos dándole vueltas ahora a qué hago. Si vendo, si no vendo, si compro y demás. Teniendo en cuenta, pues, información que nos dan expertos por aquí. Por supuesto, yo no doy consejo de inversión, no soy experto. Pero necesitamos información. Como por ejemplo esta de Red Capital. Que nos dice, vamos a ver los ciclos anteriores. Lo veíamos en el programa anterior en semanas. Esta vez en días. Considerar que si se está repitiendo el patrón anterior. Bitcoin ha tenido un tope después de romper su máximo histórico. Entre 266 y 315 días después. Según eso, tendríamos el siguiente máximo. Entre diciembre de este año. O sea, menudas navidades nos vamos a pegar. O febrero de 2025. Y yo estoy un poco en la ansiedad. Porque sabéis por vídeos anteriores que todavía no tengo clara mi estrategia de salida. O de no salida. No sé qué hacer. Decir, Rodri, Bitcoin no vendas. A lo mejor Pepe. Pepe sí, por lo menos la mitad. Gracias por vuestros comentarios. Pero, si esto se acelera. Si tenemos un máximo en tan poquito tiempo. Pues que no me pille el toro. Tengo que decidir. Tengo que ver mis propios vídeos. A ver si aprendo algo. Nos dice todavía un poquito más allá. Pensar además. Que es posible. Según esta teoría. Que se estén los plazos en este caso. Acelerando. O sea, por un lado. Aquí el bueno del capital. Nos dice. Bueno, pensar. Que vamos un poquito como a más. Y que por lo tanto. A lo mejor en esta ocasión. Se retrasa. A 330 o 345 días. Y por lo tanto. Pues tenemos que esperar a ese febrero de 2025. O incluso marzo de 2025. Que yo te ponía el tope. Según ciclos anteriores. Es en abril de 2025. Decíamos. Estaremos por encima del máximo. En abril de 2024. Y estaremos en el máximo histórico. En abril de 2025. Pero es verdad. Que hemos estado antes de abril. En el máximo. Por lo tanto. Igual se está acelerando. Que me da miedo. Y ansiedad. Porque. Como te decíamos en este vídeo. Que nos hacíamos eco de Bob Lucas. Y su teoría de los ciclos. A lo mejor estamos en un super ciclo. Que está desplazando todo hacia la izquierda. Y por lo tanto. Tenemos que tomar la decisión pronto. Que no sé qué hacer. Venga. Pues más información y datos. Para tomar decisiones. Como por ejemplo. Este tuit súper interesante. Que nos trae Yoda. Que dice. Mira. Vamos a ver cada ciclo. Y vamos a ver la caída. Que nos hemos pegado en cada ciclo. Poniéndolo en términos sencillos. En el primer ciclo. La caída fue del 93%. En el segundo del 86. En el tercero del 84. Y en el cuarto lagarto del 77. Por lo que. Podemos ver una disminución. En esas caídas. Que nos vamos pegando. Quizá la siguiente caída. Sea del 50%. Y entonces. Pues no tengamos que vender. Que hombre. Nos ha aguantado ya una caída del 93. Que no va a aguantar una del 50. Si hemos aguantado esta última del 77. También. Y por el otro lado. Consideraciones a tener en cuenta. Si quieres. Como es tanta información. Ve pausando el vídeo. Te quedas así pensando. Y luego vuelves a por más información. ¿Qué ha pasado con los tops? En el primer ciclo. Hicimos un 37. Hasta que llegamos. Al siguiente máximo. Un 37X. En el segundo. Un por 14. En el tercero. Un por 2. Por lo tanto. La expectativa. Ahora mismo. Sería hacer entre un 0,4X. Y un 1,1X. Lo que nos llevaría a Bitcoin. Entre los 100.000. Y los 150.000 dólares. Interesante. Tener en cuenta. ¿Cuándo? Y a cuánto. Estará Bitcoin. En el momento del siguiente máximo. Porque no nos queremos pegar. Otro cripto invierno. Con problemas de liquidez. Pero. Ahora aparece aquí. Matthew Highland. Que nos va a complicar la vida un poquito más. Porque nos dice. Bitcoin. Lo que ha hecho en este ciclo. Que no lo había hecho nunca antes. Que te lo hemos contado en los programas. Es romper tradiciones antiguas. Narrativas sólidas. En el mundo de estos ciclos. Se las ha ido cargando. Como por ejemplo. Un ejemplo. No. Nunca rompe Bitcoin máximos anteriores. Antes del Harbin. Lo rompió. No. Nunca rompe la línea de hace dos años el máximo. Antes del Harbin. Lo rompió. Fibonacci. Tampoco rompe nunca el 061. Lo rompió también. Todo eso. Que hemos visto en programas anteriores. Se ha cumplido. Se ha cargado Bitcoin. Todas esas narrativas. Bueno. Pues tenemos ahí. Otra narrativa. Que a lo mejor en este caso. Bitcoin se puede cargar otra vez. ¿Cuál es esa? La de que los retornos son cada vez menores. Dice. Esto está aceptado al 100%. Rendimientos decrecientes. Esta vez. Vamos a tener que tener efectivamente. Un rendimiento menor. 0.4. 1.1. ¿Por qué? ¿Por qué tendría que ser así? Y no tener otra vez. Un por 2. Un por 14. Un por 37. ¿Quién te dice? Que Bitcoin no se cargue esa horrible narrativa. Y nuestras expectativas de Lamborghinis. Puedan ser todavía mayores. O incluso. Como nos dice Stinger. 97.80. Un Raider. Gracias a todos por vuestros comentarios. ¿Por qué tendría que bajar esta vez? ¿Por qué tendríamos que tener menos beneficios esta vez? Incluso esta otra. Es mejor romper esta narrativa. Que no vuelva a bajar nunca más. Que esas caídas de hasta el 77% que hemos visto de ciclos anteriores ya no se produzcan. Y nos da argumentos interesantes. Es que anteriormente no teníamos a las instituciones BlackRock, las 9 y todos los demás comprando como locos. Por lo tanto, ahora mismo que vemos gobiernos, millonarios, instituciones y luego el retail. La gente como tú y como yo. Todo el mundo comprando. ¿Por qué no iban a sostenerlo ya? De forma que no tengamos ya esas caídas del 50% o del 77%. ¿Podría pasar también? ¿Romperá Bitcoin esta narrativa? Ojalá que sí. Pues anda que no nos íbamos a alegrar. Entonces no habría que vender. A ver, consideremos más cosas. Nos dice aquí Otavian. Bitcoin ha aumentado un 42% en los últimos 14 días. Nos queda más o menos un mes para la halving. Así que ponernos en 100.000 dólares solo significaría subir un 38%. Lo cual, teniendo en cuenta todo esto, pues puede ser posible y realista. ¿Creéis que volveremos a hacer un más 38% en estas dos semanas? ¿Nos plantaremos en 100.000? ¿Haremos ese doble del que hablábamos? ¿Y estaremos en 135.000 o nos la vamos a pegar cisne negro y fin del mundo? Como siempre, comentarios en la descripción, por favor. Nos dice Matthew Hyland que además no tenemos ahora mismo a qué agarrarnos. Porque una vez que hemos superado los 70.000 dólares, no hay resistencias que mirar en el gráfico. Dice, es que Bitcoin está ahora en su descubrimiento de precio, que se llama. Por lo tanto, no sabemos qué hacer. Tiramos un poco de oído y de algunas cosas muy básicas. Nos dicen los traders. Recuerda que yo no soy experto, no hay consejo de inversión, no tengo ni idea de lo que hablo. Pero me hago eco de algunos expertos, supuestos expertos, que dicen que ahora lo importante es el valor psicológico de los dobles ceros. Por lo tanto, cada vez que subamos 10.000 dólares, 80.000, 90.000, 100.000, eso sería algo a considerar. Y también importante Fibonacci, que el Fibonacci dice, pues nos puede llevar a los 100.000 dólares. Así que, interesante que estamos ahora ya, pues en ese descubrimiento y sin saber para dónde tirar. Esos 35 días o 39 para el halving, que nos enfoman muchísimo. Y aquí vemos el mercado, las bolitas, que hoy, pues tienen martes de disgusto. Pero vemos, por ejemplo, Iota subiendo, que nos da alegría. Y también a Ton, TonCoin. Recordar que los creadores de contenidos se van a poder llevar esta criptomoneda cuando suban cosicas a Telegram. Y recordar también que nuestros partners de Bybit, de la super tarjetica, están haciendo una campaña con ellos. Y si utilizas Ton con tu tarjeta de Bybit, pues te llevas un 7% de cashback. Así que, si no la tienes todavía, enlace en la descripción, te puedes llevar hasta 25 euros. Otras ventajas, más ese 7% si utilizas Ton durante este mes. Corre, tienes tres vídeos dedicados al respecto, no lo dudes. Y a lo mejor, pues es interesante comprar ese Ton porque va a subir muchísimo. O alguna otra altcoin, todo aquello que no es Bitcoin. Es que nos dice Max que también nos tenemos que preparar para ese momento App Only, que significa solo subida para las altcoins. Porque si estamos haciendo lo mismo que hicimos en el ciclo anterior, pues la que nos queda para las altcoins es bonita. Recordar en el último vídeo todo lo que nos contó ChicoCripto, cuándo obtener beneficios con esas altcoins, a partir de qué punto habría que vender. Y como te digo, me recomendáis en los comentarios vender algo de Pepe. No he vendido nada y ya está cayéndose. Viene el desastre o es solamente el martes loco. ¿Por qué no he vendido Pepe todavía? Porque no sé qué hacer y estoy como un conejo en la carretera que le ha dado las largas. Que dice, está subiendo Bitcoin, ¿qué hacemos? No hago nada. Pues entonces te va a atropellar el coche. Pues a lo mejor sí o a lo mejor me quedo entre las ruedas y sobrevivo. Podría ser a lo mejor una buena estrategia estarse quieto. Pero hablando un poco más en serio, lo que pasa es que estoy viendo aquí Dogecoin, estoy un poco enfomadillo porque nos dice este patrón que podríamos tener Dogecoin en un dólar a mediados de abril. La idea sería repetir estos canales paralelos que tenemos en ciclos anteriores y después estos tremendos subidones nos iríamos a un dólar. ¿Cuál es mi tesis? Que si Dogecoin se va a un dólar, pensar que en cualquier momento Elon Musk puede salir ahí a decir que le flipa el perrito. Pues entonces Pepe, que es también otra muy famosa memecoin, igual que Shiba Inu y demás, podrían subir. Por lo tanto yo de momento me estoy esperando, seguramente al final la fastidiaré. Mírate más datos que teníamos sobre este tema en programas anteriores. Si te interesa, entre otras cosas, te ponía de deberes con Cointracking, pues decidir de todas tus criptomonedas. Aquí están todas las que tiene CryptoRober. ¿Cuáles son las que tienes a corto plazo? ¿Cuáles son las que tienes a largo plazo? Y ahora, pues el tema de hoy. ¿Cuál es la criptomoneda que debería comprar? ¿Me compro una altcoin? ¿Me compro Bitcoin? ¿No me compro ninguna? Bueno, pues aquí lo que te dice Benjamin Cohen, más allá de todo lo que hemos dicho, que todavía se puede triplicar el precio de Bitcoin, si todo va bien, nos dice que tengamos en cuenta lo que ha ocurrido el último año con los criptoproyectos más interesantes. Los 200 mejores en capitalización de mercado. De todos esos, solo 39 proyectos han ido mejor que Bitcoin. Los demás, peor. ¿Qué viene aquí de fondo? ¿Qué te estoy contando con esto? ¿Qué me recomiendo a mí mismo? Pues me estoy recomendando los más sólidos proyectos, sobre todo, por supuesto, Bitcoin. Ponle si quieres pausa al vídeo y te miras cuáles son los proyectos que han hecho mejor que Bitcoin. También enhorabuena si lo clavaste y cogiste las que hicieron lo mejor, pero las demás hicieron peor. Por lo tanto, ¿por qué me voy a arriesgar yo, que soy muy amarrategui, que soy muy conservador, dentro de que estoy loquísimo y me metí en las criptomonedas hace 7 años, ¿por qué me iba a ir yo a mayor riesgo? Porque puedes hacer un por mil y un por cien mil. Sí. Y también te puedes ir al rojo muy oscuro y luego al negro y perderlo todo. Para mí, Bitcoin. Aquí tienes el hitmap de TradingView. Te lo puedes poner en un año como lo tengo, o en una hora, cuatro horas, un día, lo que tú quieras. Y puedes ver cómo efectivamente en el último año Bitcoin está ese 222% arriba. Es verdad que Solana está un 638, pero pocos son los proyectos que han superado al rey. Como nos dice el bueno de Highland, pues son 39. Por lo tanto, para mí, Bitcoin, Ethereum, Iota, Cardano, Chailin, ya sabéis, pues esos proyectos más sólidos. Y luego, ¿por qué no? Una ranita o un Dogecoin, una cosa así para darle un poco de chispilla a la vida. Que hasta Donald Trump está emocionado ahora con las criptomonedas. Quizá por esto tuvimos el subidón del lunes, además de que porque era lunes, resulta que Donald Trump ha ido a la tele. Anteriormente odiaba Bitcoin y todo lo que se pareciera. Solo dólar, dólar, dólar. Pues ahora dice, sí, dólar sí, pero Bitcoin también. Y otras criptomonedas también. Porque resulta que se está forrando con las criptomonedas, con Ethereum y compañía. Está vendiendo cosicas y pues con esos NFTs está haciendo un buen dinerete. Y ahí lo tenemos en la CNBC hablando, el anterior presidente de los Estados Unidos, que quizá vuelva a ser presidente de los Estados Unidos. Escuchamos su voz. ¿Tienes pensamientos sobre las criptomonedas? Pues sí, la verdad que sí, efectivamente. Me alegro que me hagas esa pregunta. Yo me estoy forrando con los NFTs, que al final pues tengo un sobrino que estaba viendo Fan on the Ride, Crypto News, de Rodrigo Arnedo. Y me dijo, vamos a sacar unas tazas y vamos a sacar así unas tonterías de NFTs. Yo le digo, ¿qué es que estás diciendo? Dorada, no te preocupes, no te preocupes, tío, ya me encargo yo. Y al final me dice que hemos sacado un par de millones de dólares de los NFTs esos. Un par de millones hemos sacado. Y entonces he cambiado un poco de opinión. Esto es lo que ha dicho básicamente en la entrevista. Te la dejo, por supuesto, en la descripción por si la quieres escuchar completa. Y le hemos pedido a ChagPT que nos traduzca la transcripción. ¿Cómo hacer esto? Lo aprendes en nuestro canal de Inteligencia Artificial y Anews. Y básicamente y en serio lo que ha dicho es que Bitcoin ha cobrado vida propia. Dice, oye, ¿sabes qué? A veces pues por diversión y por ganar dinero estoy haciendo cositas. Le preguntan, ¿el qué? ¿Comprar Bitcoin? Dicen, no, no, eso no. Pero bueno, pienso que es una forma adicional de moneda. Ya ha dicho el anterior presidente del gobierno de Estados Unidos que Bitcoin es una forma adicional de moneda. De ahí a ser moneda de curso legal como en El Salvador, pues ya no hay tantísima distancia. Y asume además que ha cobrado vida. Fenomenal. Nos habla luego del caso de unas zapatillas que ha vendido y el dinero que ha sacado. Y después pues nos dice que aunque no permitiría que los países abandonen el dólar, porque obviamente está todo el mundo secuestrado por el dólar, si no perdirían su posición dominante, pero entiende que hay uso de las criptomonedas y no tiene previsto de momento banearlo, prohibirlo. Así que vemos una vez más como un anterior presidente de gobierno, posible presidente de gobierno, pues pasa de odiar algo y decir que eso hay que prohibirlo y demás, a decir que no lo va a prohibir, que le parece una alternativa y que él mismo está haciendo dinero con las criptomonedas. Lo tenía clarísimo Michael Saylor, mira aquí como sonríe, que ya aburre a las ovejas comprándose más Bitcoin, pero lo ha vuelto a hacer. Se han comprado otros 821 millones de dólares y como siempre te digo, tú estás dudando entre comprarte una cajetilla de tabaco de 5 euros o meter los 5 euros en Bitcoin. A este precio es buena idea comprar, Rodri, que ya me empiezan a preguntar. A este precio se ha comprado MicroStrategy 821 millones de dólares de Bitcoin, que algo sabrán, que tienen ya 205.000 Bitcoin que han comprado a un precio medio de 33.706 por Bitcoin. Nos dice Michael Saylor, Bitcoin se va a comer al oro y nosotros lo creemos también. A fin de cuentas, nos llegan noticias como estas desde Londres. Resulta que la Bolsa de Valores de Londres comenzará a aceptar solicitudes de notas negociadas en bolsa de Bitcoin. Poquito a poco, todo el mundo entrando aquí. Millonarios, instituciones, grandísimas empresas, bancos. Ya solo nos falta Bill Gates. Bill Gates, Bill Gates, que sepas que desde que dijiste que apostarías en contra de Bitcoin si pudieras, ha subido un 800%. ¡Fastídate! Que nos dice aquí Vivek, Bitcoin no está aquí para participar en la pelea con los grandes. Bitcoin está aquí para machacarlos a todos. Ojalá que sí. Y ojo con Vanguard, que también se equivocaron estos. Bitcoin ha subido un 51% desde que Vanguard aconsejó a sus clientes que se mantuvieran alejados de Bitcoin y no ofreció el ETF. Pedorretas para Bill Gates y para Vanguard que se han equivocado. ¿Estáis preparados para la gran ola que se está formando en el mundo cripto? Yo no estoy. Necesito un poquito más de tiempo. No me viene mal una corrección. Rodri, no nombres la corrección. Un poquito solo. Ganar un poquito más de tiempo. Es verdad que esta ola va a lo bestia. Aquí tenéis de Balaji. Pues este meme súper interesante en el que vemos como Bitcoin ha alcanzado máximos históricos por todo el mundo. En cualquier moneda fiat que se te ocurra. Qué bonito es verlo. Nos decían en 2014, Bitcoin es muy difícil. En 2018, Bitcoin es muy arriesgado. En 2022, Bitcoin es muy caro. En 2024, decís, dicen, es demasiado tarde. Y en 2030 diremos, Bitcoin está en un millón de dólares. A lo mejor sí, a lo mejor no. Pero cree Vivek que nunca es demasiado tarde para Bitcoin para entrar. Nos lo decía ayer Kiyosaki. ¿Quién necesitas que te lo diga? Que a lo mejor en 2030 está esto en un millón de dólares. Eso es imposible. ¿Imposible? Pues lo cree también Kathy Wood. Que algo sabrá. Que trabaja siempre con grandes fortunas. Ha vuelto a decirlo una vez más. En 2030 tienen claro que Bitcoin puede estar en el millón de dólares. Y nosotros eligiendo Lamborghinis. Pensar que independientemente del precio de Bitcoin, la red Bitcoin, su hash rate, no para. Está subiendo de forma parabólica. Eso es apoyo a la red. Eso es lo verdaderamente importante ahí fuera. ¿Qué pasa con Ethereum? Bueno, pues lo tenemos también en martes rojo, como la semana pasada. Quizá microcripto invierno. Pero con la buena noticia de que ayer marcábamos un nuevo máximo local en los 4.082. Hoy por debajo de la línea de los 4.000. Pero a ver lo que dura. Y ya reduciendo cada vez más, que ya solo nos queda un 19%, el precio actual hasta el máximo anterior. Que ya si nos vamos a 2021, hemos quitado este momento de aquí. Ya solamente en estos dos momentitos hemos estado por encima en Ethereum del punto actual. Que ya verás tú cuando rompa el máximo hasta dónde se va a ir. Y es que tenemos esta misma semana una mejora buenísima para Ethereum. Para sus comisiones, para su privacidad. Denkun. Te lo contaremos en próximos programas. Recuerda darle al like, que a veces se nos olvida. Suscríbete al canal. Mándaselo a tus colegas. Y así no te olvidas y no te pierdes nada. Y cuidado, porque si bueno es que Ethereum va a tener el Denkun, malo es, que nos dicen ahora algunos expertos, que nos podemos ir olvidando de la ETF al contado para Ethereum. No, ¿por qué? Bueno, dicen que las probabilidades no son cero, pero han bajado la probabilidad al 35%. Nos dicen que Gary Gessler, la SEC y compañía, que estos pues que no lo ven claro. Y que quizá tenemos que esperar a final de año o al año que viene para tener la ETF. Nos da igual, nos esperamos. Que sigan trabajando en Ethereum como Vitalik Buterin, que está preocupado por la computación cuántica y por la inteligencia artificial. Y que como un mulisto, que es como una inteligencia artificial, pues ya se le está ocurriendo. ¿Cómo pueden los criptoproyectos darnos precisamente esa seguridad digital que nos prometen? Incluso a pesar de la computarización cuántica y la inteligencia artificial. Buenísimas noticias. Poco a poco todo esto cada vez más robusto. Y por eso el mercado sigue en avaricia 81% de avaricia extrema. A pesar del rojo Rohimrim que vemos en el día de hoy. A pesar de que vemos aquí pues algunas bajadas. Es verdad que TomCoin sigue en ese 24% que hemos visto. Pero el perro con sombrero que cae un 12%. También Pepe. Ay Dios mío mi Pepe. Y algunos otros memes. Fíjate cuáles son un poco los proyectos de la especulación en este ciclo. Estamos viendo sobre todo los meme coins que es normal. Pero también pues proyectos de inteligencia artificial supuestamente. Eso es lo que más fluctúa ahora mismo de un día para otro. Si el mercado sube o el mercado baja. Mayores oportunidades para el especulador. Y también mayores oportunidades para el especulador para perderlo absolutamente todo. No será mejor. ¿Qué me compro Rodri? Comprar algunos proyectos buenicos. Como por ejemplo Cardano. En mi opinión. No consejo de inversión. Que ahora se une a la policía de Dubai. Y precisamente pues van a utilizar la policía de Dubai. Esa blockchain. Esa seguridad de la que hablamos. Digital. Para que toda la información que maneja la policía. Que es súper sensible. Pues tenga esa capa de seguridad. Lo van a hacer con Cardano. Cardano. Nino. Ni no ni ano. Así que. Pues muy interesante noticia para Cardano. Y sabéis que nosotros estamos haciendo staking. Que es una manera de poner tu Cardano a trabajar para ti. Hacer dinerete. Sin tú hacer nada. Que tu dinero trabaje para ti. Y lo puedes hacer en nuestro pool. En Fanon. Fan on the ride. Con 0% fees. Y solo 270 de costes fijos. Que eso no lo hace casi prácticamente nadie. Gracias a todos por venir a validar juntos Cardano. Y ojo cuidado. Te quiero dejar hoy con una reflexión. Por supuesto animándote. A que veas el canal de noticias IA News. Donde igual que hablamos de criptomonedas. Hablamos de inteligencia artificial. Pero en este caso con una reflexión. Me he encontrado de BTC Andrés. A este pollino. Que nos dice. Mira. Estamos en un punto de la historia. En el que no tenemos ni idea. De qué enseñar a un estudiante. Que le vaya a servir dentro de 20 años. En el pasado. Me da igual que te vayas a la edad media. O que te vayas a cualquier momento de la historia. Si tú le decías. Pues ven. Vamos a aprender por ejemplo a sembrar. Pues le enseñabas a sembrar. Y entonces pues dices. Pues eso me valdrá en el futuro por lo menos. Dice. Pero ahora mismo. Tenemos un desarrollo tan exponencial de la tecnología. El mundo está cambiando tan rápidamente. Que miramos a Chabalico. Y decimos. Es que no sé qué enseñarte. Que realmente en ese futuro vaya a ser relevante. Porque como no nos podemos ni siquiera imaginar. Cómo va a ser ese futuro. Qué te enseño yo. Que ahí vaya a ser relevante. Si la inteligencia artificial. Te lo va a hacer absolutamente todo ya. ¿Cuál queréis que será esa cosa fundamental? Me lo ponéis en los comentarios. Aprendemos entre todos. Pero. De momento yo lo que creo que es interesante. Y lo que te recomiendo. Es aprender estas cositas de inteligencia artificial. De una forma cómoda y sencilla. Como te lo cuento yo ahí. En el IA News. Así que nada. Todos a ver ese vídeo. O si no. Si dices. No Rodri. Es que mi FOMO es por las criptomonedas. No por la inteligencia artificial. Yo quiero seguir viendo vídeos. Y más vídeos. De criptomonedas. Pues lo tienes también fácil. Porque lo tenemos cubierto. Aquí tienes estos dos vídeos. O los 1800 vídeos casi que tenemos. En Criptonews. Con Rodrigo Arnedo. Salud. Dinero. Amor. La fiesta en paz. Criptomonedas a tope. Y lo mejor está por llegar. Adiós.